Cantar, bailar, sigue mi ritmo y lo hallarás De continuo no caigas, sigue el tempo y triunfarás Roma, Roma, viajar, hacia allá tú irás Roma, 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 viajarás y podrás brillar Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás Roma, 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 viajarás y podrás brillar Hacia Madrid o Barcelona, iremos ya la próxima parada Miami será Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás Roma, 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 viajarás y podrás brillar Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás Roma, 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 viajarás y podrás brillar El punto en Roma encontrarás Por allá estaremos ya No tengas dudas, acompáñanos de acá Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás Roma, 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 viajarás y podrás brillar Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás 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 Roma, viajarás y podrás brillar, Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás, Roma, 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 viajarás y podrás brillar, Roma, 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 viajar, hacia allá tú irás, Roma, 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 viajarás y podrás brillar, soy Gonzalo, soy Rodrigo. ¡Gracias!